Bueno, esta vez solo soy el Fuey. Hoy es el acoso de la Esmael Cruzado, de un chiquillo, que va a cantar con una cariño. Me siento diferente. Nos vamos, dejamos un chazo de diferentes estados, como el agua y el fuego. En este caso, una emoción de algo que ya no está, pero que es que no se va, permanece. Fuey. 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 Sentir lo que siento yo, cómo se hace que se ponga al fondo, cuéntame, cuéntame. Es lo más bonito que escribió mi piel. Aquella historia que no olvidaré, cuéntame, si amaré, si vivo, si soñé a mí, es un hermoso. La verdad, si se me asciende, cuéntame. Pero eres como el mismo alma en mis manos, cuéntame, cuéntame, cuéntame. La verdad, si se me asciende, cuéntame. La verdad, si se me asciende, cuéntame. La verdad, si se me asciende, cuéntame. 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 Gracias.